From the best city in the world, San Juan, Puerto Rico, Ivan Robles on House Boutique. Youtube.com slash Ivan Robles Music. Estamos en Twitch.tv DJ Ivan Robles y en Mixcloud slash Ivan Robles. Así que conéctate también en mi página de Facebook DJ Ivan Robles y lo que está sonando aquí ahora mismo en Magic, puedes ver el video en mis redes DJ Ivan Robles en YouTube. Así que vamos a disfrutar de esta hora con un tremendo House Mix. Vamos a ver qué nos trae, que esto lo estoy mezclando ahí en el momento y lo que salga es lo que sale. Así que estás en Magic 97.3, San Juan 99.5 y el resto de todo Puerto Rico. Esto es House Boutique por aquí por Magic. Gracias por ver el video. 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 por YouTube. viajando por ver el video. Gracias por ver el video. en tu radio. Thank you. y... Gracias por ver el video. y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Here we go. Gracias. 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 Here we go. Gracias. Gracias. house boutique. Yo tocando. video. en el estudio. house boutique. de todos los beach clubs. en el estudio. en el estudio. en el estudio. en el estudio. expresión. fresca. fresher. fresh. fresa. I need this right now. fresa. Y ahora es real, Ivan Robles, live. DJ Ivan Robles en Facebook. Estamos también en Mixcloud bajo Ivan Robles. También estamos en mi canal de YouTube, Ivan Robles Music. Suscríbete completamente gratis y monta el party en tu casa. Así que saludando a toda esa gente que se está conectando por donde quiera que te conectes. Hoy hay House Boutique. Estás en el 97.3, 99.5. Dale share y disfruta de esta tremenda sesión. House Boutique por aquí, por Maggi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fly off me Fly off me Through the night Fly off me 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que sonaba al aire, no, se equivocaron esto es de A Verdura, estamos directamente desde mi estudio, la gente que se conecta vía Facebook vía Mixcloud y vía YouTube, mi canal Iván Robles Music la gente que no tenga la oportunidad de escuchar el show en la radio que está en vivo también por Magic 97.3, simultáneamente estamos transmitiendo por 5 lugares a la vez 4 canales de streaming y por radio 97.3 San Juan y el 99.5 el resto de todo Puerto Rico, Iván Robles Live esto es House Boutique por aquí por Magic y esto es de verdad mi gente, vamos a tratarle semanalmente la segunda hora del show, transmitirla por las redes para que la gente vea voy a traer DJs invitados para que toquen aquí y ustedes vean como se hace el show de verdad sigue con nosotros, estás en Magic esto es House Boutique ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 I've been rolling Live Gotta get up, gotta get up, gotta get up Gotta get up, gotta get up, gotta get up And I won't take my love And I won't take my love Gotta get up, gotta get up, gotta get up Just don't move Gotta get up, gotta get up, gotta get up Cause you're out of time Cause you're out of time Out of time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!